Me gusta el ketchup y la mayonesa. Ah, bueno, si es bueno, que sea casero, diga si. Los productos caseros. Hay que hacer. Yo soy cochecho, nací en Valencia, pero vivo aquí en Madrid y tengo 11 años. ¿Y ves clan? Yo a veces veo clan, de pequeño lo veía mucho, me gustaba mucho el pequeño. ¿Y cuál es tu jugador favorito de las Netsis? Mi jugador favorito es Griezmann. Me imaginaba. Evelyn, te toca aquí. A ver, yo soy Evelyn, tengo 11 años y bueno, vivo en Málaga y que más cuesta es que... ¿Es eso? ¿Clan pesca? Sí. Muy poquito, no sé si nunca. Yo veo en Netflix, sobre todo. Pero antes lo veía. Qué moderna eres. ¿Tú peor y la prueba más complicada la quitas? Sobre todo, de vez en cuando, trabajando con pescado, limpiándolo, me han tenido que ayudar un poco. El amigo de los niños, en cocina. Pero te gusta comerlo. O sea, lo que no te gusta es limpiarlo, pero comerlo es eso. Eh, seguro. O sea, que no te gusta el pescado en general. Sí me gusta, pero eso es muy... Tiene que ser una Netflix. ¿Y tú, Candela, sí que ves a Bob Esposca? ¿Eso? No me digas que también ves Netflix. Sí. Lo siento, hago una serie de Netflix en especial. Pues... No, de cada pie. A ver, ¿qué es lo que tú gustas? Es que no veo que... Está muy nerviosa, porque ella no es así, por lo seguro. ¿Y a Candela? Pero vamos, vamos, por el principio. ¿Cuántos años tenemos, Candela? Tengo ocho años, vivo en Chinchilla, Montero Juan, Albacete. ¡Muera, Albacete! Chinchilla, mi mujer. Yo sé que tú eres muy valiente, pero ¿hay alguna prueba que has tenido un poquito de miedo o así? Porque esto va a ser muy duro. Sí. ¿Cuál? Un exterior que tuve que pelar un nabo y estaba más duro que una piedra. Pero eso tampoco es tan terrible, ¿eh? No podía y me decía José Cho que tenía que pelarlo con un pelador y me pegaba un tajo. Y es que estaba más duro que una piedra. Con el pelador en el bosque y lo tenías que hacer con un cuchillo. ¡Es que estaba muy duro! Pero lo hiciste, ¿no? Al final lo pelé. ¡Pues, bueno, abajo! Muy bien, muy bien. ¿Cómo le voy a poner un nabo a Candela? Como veis, inocencia pura, relación entre ellos totalmente abierta, libre, espontaneidad 100% en cocina. Y eso es lo que pasa todos los días. ¿Por qué me has dado esto? ¿Por qué has hecho de hecho? No sé qué. Las peleas de los niños cocinando son geniales. Ha sido una experiencia muy buena y ha muerto un montón. ¿Y de los celebrities que han venido, de los famosetes? ¿Quién te gustan más? Pues a mí, Santiago. Me hace mucha gracia. ¿Y a ti, Evelyn? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Es que... ¿De los invitados que han venido? De los invitados, o nada. Porque me cae súper bien y... La verdad es que yo creo que tenemos ver las cosas comunes. Aunque no las haya conocido, pero... Sí. Sí. Yo también quiero mucha Ana. Yo también. ¿Y cuál es la celebrity que más te gustaba? ¿La Miriam Torres? ¿La celebrity? No. El celebrity. El Mario Macrieta. El Mario Macrieta. También soy muy fan. Mi caballito ganador. No te veo más. ¿Y de los invitados que no eran celebrities? Que eran cocineros. Que también son celebrities los cocineros. Mira, Pepe. ¿Eh? ¿Malú, por ejemplo? ¿Qué brinditapeo? ¿La roca? ¿Qué te parece su casa roca? Mejor Ángel León. ¿Es una roca? Sí. Esto se puede nombalar. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Mejor francés. Andrea. Y no te mola mucho Que os guste mucho a las juventudes David Muñoz Pues no 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 Espera que me dicen el fecha Si va a ser este domingo La semana Estoy aquí Si va a ser este domingo La sustitución O va a ser Todo está muy bien Pero nos gusta mucho Informar a la gente Y a los espectadores De cuando van a poder ver el programa Pues sí Lo siento mucho al momento No te lo puedo decir La semana que viene Lo haremos público ¿Vale? Vale Y a los Va para Navidad O sea que este domingo no viene No va este domingo Va para Navidad Vale Y a los jueces Después de seis ediciones Y viendo La competitividad De estos niños Que a mí me deja Cipada Con seis, siete y ocho años ¿Habéis notado Ahora el casting Más nivel Que en otras secciones? ¿El nivel va aumentando O se mantiene más o menos Todas las secciones igual? Bueno, yo creo que Asistimos a la normalización Más que a aumento ¿No? Sí Siempre decimos Que vamos a más 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 Si hubiésemos hecho Un programa Queriendo hacer Lo que nosotros hacemos Cocinar Y hacer esos platos Que nos gustaría A Jordi A Samantha Y a mí Seguro que no nos vería nadie Necesitamos un formato De esta calidad De esta manera Para llegar a tantos millones De personas Y a través de eso Que la gente se enganche A cocinar Se enganche a cocinar Y yo creo que esto Es lo importante De este programa Que los niños Utilicen un lenguaje culinario De una forma natural Y esto es lo más bonito Que puede tener este programa Para que los niños Se puedan poner un delantal Y se metan en casa A cocinar con su padre Y con su madre A mí Que gane Competitividad Decía Bueno La sana La justa La que debe haber La que hay en la vida Mi hijo sufre Cuando viene perdiendo al tenis Y viene llorando Y yo le digo Bueno Es que ha sido mejor que tú No pasa nada Mañana ganarás Esto lo normalizamos Y yo creo que es bonito Que los niños lloren Porque se frustren un poco Pero nosotros les enseñamos A normalizar Y decir Eh ¿Quieres que mañana puedes ganar? Si es que nos pasa a nosotros ¿Cuántas veces hemos perdido En el restaurante? Muchas veces Pero al día siguiente Nos ponemos las pilas ¿Verdad? Ponemos un partido de buco Y al día siguiente Vamos a ser mejores Y ya está Pero con normalidad Y ellos Lo tienen más claro que nosotros Porque sufren No por no ganar o perder Sufren porque se van del programa Yo creo De lo a gusto que están con nosotros Sufren porque se pierden a los amigos Porque Jolín Ya no hago un programa más con ellos Pero Una competitividad Yo creo que ellos Nos enseñan a que sea bastante sana Porque lo normalizan todo Pierde a alguien Y van todos corriendo A darle un abrazo A darle dos besos Abrazarse Cosa que nosotros no haríamos O no lo hacemos en nuestro trabajo Y ellos nos enseñan eso también Es decir ¿Ves? Que sencillez A veces los mayores Tenemos otros ojos Para ver la vida Que deberíamos mirarlo Con los ojos de los niños Que deberíamos aprender un poquito más Pero hay una competencia Sana, natural La que debe tener un niño Sí, lógicamente La diversión Qué verdad Qué verdad Qué verdad